¡Suscríbete al canal! Pues, y para quien le gustan los títulos, perdonen mi castellano, que está muy malo, ¿vale? Porque he estado lejos de aquí, entonces que ya no sé hablar castellano. Ya sabía mal, ahora peor, ¿vale? Ya sé que tengo algunos errores, porque no me han corrigido el corrector automático de PowerPoint. No sé qué ha pasado. Yo voy a intentar que vosotros entendéis lo que yo he intentado escribir, ¿vale? Es una mezcla entre castellano y portugués. ¿Vale? Meta, yo sé que es lo mismo nombre, ¿vale? La meta. Hermanos, a mí me encanta el deporte. Me encantan todos los deportes, unos más que otros, ¿vale? Pero a mí me encanta principalmente el tenis. Pero hay un deporte que me cuesta un montón. No lo odio, pero también no me gusta. Y puedo decir que es el deporte más antiguo. No es antiguo, es antiguo, ¿vale? Perdón, mi castellano. Otra vez. El deporte más antiguo de la historia. ¿Cuál es? Correr. Muy bien. Pues, yo he escrito la corrida, pero no es. Es la carrera, ¿no? Ya. Ya me lo hicieron. Gracias, Luis. Tengo que pasar mis PowerPoints por un castellano antes de venir aquí, ¿vale? Pues, la carrera. Desde los tiempos más antiguos que las personas empezaron a correr, ¿vale? Para llevar mensajes, por deporte, lo que sea. Huir de leones. Huir de leones, de animales, seguro, ¿no? Pero después, mismo durante grandes guerras que tuvimos aquí en este mundo, los deportes seguirán. Y la corrida estaba ahí. Siempre estuvo. Y hoy, como en tantos otros sitios, hay montones de gente que corre. ¿A quién le gusta correr aquí? Poca gente. Una, dos, tres, 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 cuatro, vale. Pues, a mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta nada, ¿vale? Me cuesta un montón. Pero yo digo, es importante. Pues, corredores en la Biblia hay. ¿Qué pensáis? ¿Existe gente que corría allá en el tiempo de la Biblia? Claro que sí. ¿Cómo llevamos las cosas de una parte para la otra? Pues, hay un montón de citas de gente que corre en la Biblia. Dicen, hasta que son los mejores corredores, el mejor corredor del rey. Pues, yo puse aquí apenas dos citas, ¿vale? Una está en segunda de crónicas, tres, seis. Y dicen, fueron, pues, correos con cartas de mano del rey a sus príncipes por a todo Israel y Judá. Y los correos, había dos tipos. Unos que iban a pie, corriendo, ¿vale? Como vimos en la imagen antes. Y otros que iban a caballo. Estos eran listos, ¿vale? Porque Dios se podría ir a llevar a caballo, ¿no? Iba corriendo, pero eso es lo que es. Y podemos ver en Jeremías también, 51-31, que dice, Corredor se encontrara con corredor. Mensajero se encontrara con mensajero. Para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas las partes. Vemos que estos corredores, estos mensajeros, eran muy importantes en este tiempo. ¿Cómo se llevaban los mensajes en ese tiempo? Caminando, corriendo, a caballo, es la mejor de las hipótesis, ¿vale? Pero muchas veces nos olvidamos que solo a partir de 1700 es que empezamos a cambiar. Porque solo a partir de ese momento empezamos a tener la revolución industrial, las máquinas, que hoy están todo aparte. Imaginemos que, por ejemplo, yo estoy en el CAS, tenía que venir aquí, a caballo. O corriendo. Son solo 45 kilómetros. ¿Qué es eso? No pasa nada, ¿no? Por la mañana ahí, de caballo, 45 kilómetros para venir aquí a la iglesia. O mismo caminando. Yo no sé las distancias, pero, pues, yo no tengo un caballo, soy pobre. ¿Cómo voy a la iglesia? Uf, caminando, corriendo. Es interesante que los tiempos han evolucionado, pero la corrida no. ¿Siguen? Habiendo corrida todavía, ¿soy? Perdón, carreras. Siendo, sigue habiendo gente que corre todavía. Pues, pero, ¿por qué? ¿Por qué corren las personas hoy? Pues, hay varios motivos. Unas podemos decir que es por salud, ¿no? Pues, quiero ser más saludable. Voy a correr. Otras porque les gusta. Oye, a mí me encanta correr. Voy a coger. O, entonces puede ser que yo quiero ganar alguna cosa. Voy a entrenar para ese objetivo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es ese objetivo? Pues, nosotros, cristianos, tenemos un objetivo de los mejores, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Una vida eterna. Un cielo magnífico. Vivir con Jesús. Lo que queráis. Pero ese es nuestro objetivo, ¿no? A veces nos olvidamos un poquitín, ¿no? Pero hay un autor de la Biblia que tiene un de mis versículos y una parte de la Biblia de mis favoritas, que es Pablo. Y Pablo también habla de personas que cogen, ¿vale? Y está aquí y vamos a leer, y si queréis abrir vuestras Biblias en Primera de Corintios 9, vamos a leer el versículo 24 y hasta el final, ¿vale? Y dice así. No saben que los que cogen en el estadio, todos en la verdad corren, pero solo uno lleva el premio. ¡Qué duro, ¿eh? Todos van a correr. Todos han entrenado. Todos están ahí. Pero solo uno lleva el premio. Bueno, es interesante volver a ese tiempo y pensar que ya en el tiempo de Pablo existía gente que corría de competición. Existía gente con objetivos para ganar. ¿No es interesante esto? A mí me encanta volver atrás y decir, ya hacía un deporte. Ya competía entre ellos para ver quién era el mejor corredor. Pues, todavía hoy seguimos corriendo. Pero vamos a ver un pequeño video. Un video de corredores, ¿vale? Vemos una, otra vez, yo me he olvido siempre del nombre. Una carrera, carrera. ¡Jo! Carrera. Y vemos mucha gente corriendo. Todos tienen el mismo objetivo, ganar. Y van corriendo. Y vemos que en el inicio de la corrida, esto es una corrida de 800 metros, ¿vale? Que son dos vueltas a la pista. Y vemos que en primera vuelta, este hombre tiene un avantaje gigante. ¿Cómo es posible? Corriendo como si no fuera que va a ganar. Seguro que va a ganar. Si termináramos aquí la corrida, ¿quién había ganado? ¡Jo! Pero sin dudas, ¿no? Y hay un punto en la corrida que él mira atrás, hacia atrás y dice, ¡Jo voy a ganar! Yo estoy súper adelante. Miren la distancia. Pero, en los últimos 100 metros, de 800, ¿qué pasa? ¡Imposible! Se ha quedado en último. 700 metros adelante. En los últimos 100, ¿pero por qué? ¿Cómo? Las corridas, principalmente que no sea un sprint, ¿vale? No interesa mucho cómo empezamos. Pero sí interesa cuando terminemos, ¿no? Es muy difícil cuando yo me pongo en el lugar de este hombre que estaba corriendo. Muy difícil porque yo pienso que voy a ganar, pero al final toda la gente me ultrapasó. Vamos a ver otro video. Y miramos aquí una estafeta. Se dice así, ¿no? Estafetas, ¿no? En castellano. ¿Re... ¿Renego? ¡Relego! 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 ¡Ah! ¡Relego! 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 ¡Vale, vale! ¡Perdonad! Pues, vemos que la chica que va adelante también va con una distancia muy grande. Que las otras atrás nunca las podían alcanzar. Y muchas veces nos podemos sentir así, hermanos. Podemos sentir que ya no hay nada que podemos hacer para alcanzar el inicio. Que somos los últimos. Que tenemos una vida muy difícil. Que nuestra caminada va súper detrás. Pero, al final, mirarla de rojo. Porque al final, si no desistimos, en los últimos metros podemos ganar. Hermanos, vamos a hablar de nuestra carrera espiritual. Porque era esa carrera que estaba hablando Pablo. Y es esa carrera que estamos corriendo nosotros. Mirad. Muchas veces podemos ir adelante. Con montón de distancia. Podemos decir, yo ya sé todo de Biblia. Yo ya he estudiado. Yo sé, yo sé. Pero, ¿en los últimos 100 metros? Difícil, ¿no? Pero también podemos ser los últimos. Y podemos venir corriendo y decir, yo no voy a desistir. Y yo quiero ganar. Yo quiero llegar a esa meta. Alcanzar el objetivo. Porque muchos corren. Pero solo uno lleva el premio. Hay una citación que está en el Ministerio de Curación. Si vosotros no han leído este libro, yo les digo, por favor. Esto es el obligatorio. Y yo me gustan muchos otros libros de nuestra hermana, Elena Noay. Pero esto me ha cambiado la vida a mí. Yo hablo personalmente. Yo soy vegetariano hoy por este libro. Y muchas otras cosas. Pero tiene citaciones increíbles para una persona que vivía hace 150 años atrás. Y esta es una de ellas. Y dice, la formación del carácter es tarea de un segundo. Ya está. Ya está. Ya ha formado el carácter. No. Es tarea de, no de un día, ni de un año, sino de toda la vida. La batalla para vencerse a sí mismo, para lograr la santidad y el cielo, es una lucha de toda la vida. Sin continuo esfuerzo y constante actividad. Sin estos dos. ¿Qué vale? No puede haber adentro en la vida divina. No puede obtenerse la corona de la victoria. Hermanos, me encanta sin continuo esfuerzo y constante actividad. Porque muchas veces, y sabemos que en los días que vivimos hoy, estamos viviendo adormecidos. Sabemos que los días están andando, pero vivimos en la odisea. Seguimos sentados muchas veces. Y yo hablo por mí, ¿eh? Yo no sé vuestras vidas, pero yo hablo por mí. Y yo todavía soy estudiante de teología. Difícil. Hermanos, es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo. Todos los días. Todas las horas. Y a Pablo, decía en la continuación, dice a esto. Y todo aquel que lucha y se disciplina, se disciplina en todo. En todo. Yo no sé cuántos vosotros han competido ya. Vamos a decir, no profesionalmente, pero cerca. ¿Vale? Para una competencia, hay que, yo quiero ganar, voy a entrenar. Es necesario. Disciplina, la comida, los horarios, todo, todo, todo. Y dice más. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso, yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea el aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no que sea después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser desqualificado. Qué increíble. Y yo leo esto, hermanos, y me quedo. Porque mismo Pablo, que era Pablo, y sabemos que Pablo ha escrito casi todo el Nuevo Testamento, ¿no? Tenía esta batalla diaria de pegar a su cuerpo, de disciplina a su cuerpo. Si para él era difícil, ¿cuánto más para mí no es? ¿Cuánto más no tengo yo que entrenar, que correr? Ya, hermanos. Estamos todos en esta corrida. Y todos sabemos el objetivo. Y muchas veces, unos van más adelante que otros. Nos parece, ¿no? Ay, no, este hermano ya está, ya va un poco más adelante, yo quiero ser como él. A veces, puede ser que no. Pero, el objetivo todavía no lo alcanzamos. Lo podemos ver, pero no lo alcanzamos todavía. Está allí, pero... Y lo vamos a alcanzar aquí en esta tierra. Lo vamos a alcanzar cuando vuelvo a Jesús. Vamos a ver otro pequeño video. Y este es... Una cuestión de ver, no es vencer. Y este chico estaba también con una distancia gigante. Estamos llegando a la meta. Ya tenía la corrida gaña. La carrera gaña, perdón. Iba a ganar seguro. Sin cualquier... Pero, hermanos. En el último segundo. El último. Si se dan cuenta. Este hombre no ha desistido. Desistido, perdón. Él ha dicho. Voy a ganar. No me interesa lo que sea. Él dije en inglés. No ha sido muy inteligente de mi parte. Pero voy a aprender con esta experiencia. ¿Vale? Es increíble. Como se puede perder una carrera en el último momento. Hermanos. En nuestra carrera espiritual también puede ser así. ¿Cuántos de ustedes conocéis a gente que ha estado aquí grandes en la fe? ¿Y que han dejado de correr? Han dicho. No, no. Yo quiero vivir mi vida. A mí me encanta más el mundo. Es una carrera muy difícil. No quiero correr más. Hermanos. Yo vengo de una iglesia donde todos los jóvenes de mi edad. Eramos como 25. Se quedaron las chicas. Que eran como 5. Y yo. Y yo ni... ¿Vale? Ya sabéis mi historia un poquitín. 6 personas de 25. Es mucho. Yo miro hacia atrás y digo... Estamos todos en esta carrera. Tenemos una carrera espiritual. Y dejar la carrera es la única cosa que no podemos hacer. Ni nos olvidamos que seguimos corriendo. Más depriso, más lento. No interesa, pero estamos ahí. No interesa, pero estamos ahí. Así. No empezamos y ya ganamos. Esto no existe. Rudo batallar. Paso atrás de paso. Hoy he vencido aquí. Pero también vamos a perder. En un momento, por una acción precipitada o por descuido, podemos ponernos bajo el poder del mal. Pero. Se necesita más de un momento para romper los grillos y alcanzar una vida más santa. Hermanos. Una carrera no se gana en los primeros 10 metros. Pero se pierde en los últimos 10. Yo cuando he leído esto, yo digo... ¿Qué hago? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo van a ser tus últimos 10 metros? Porque no sabemos todavía. Esa es otra complicación. Que no sabemos cuándo termina nuestra carrera. Pero seguimos corriendo. Las derrotas sirven para nosotros aprendermos. Para vermos que necesitamos seguir trabajando. Y en la última parte dice... Se puede empezar a formar el propósito. Y podemos empezar a realizarlo. Pero su cumplimiento cabal requiere trabajo, tiempo, preserverencia, paciencia y sacrificio. Hermanos, no estoy diciendo aquí que vamos a ser salvos por nuestras obras. Pero sí que requiere mucho de nosotros. Requiere... Escojas. Que escojamos... Correr. Escojamos creer y llegar a ese punto. Y lo interesante de esto todo... Es una cosa que yo he descubierto el año pasado cuando estudiaba griego. Y en griego tenemos la palabra meta. Que es donde viene nuestra palabra hoy en día. Y meta no quiere decir la línea final. Lo objetivo que alcanzamos. No. La traducción más común de meta es... Después de. Entonces nosotros, espiritualmente, no vamos a alcanzar... La meta... En la línea final. Siempre... Después de. Ya cuando ya estuvimos allá. Y es por eso que puso la música... Além del río. El río no es la meta. Es después del río. Hermanos... Tener... La visión... Allá... Nos va a motivar... A seguir corriendo aquí. Si yo pienso que... El objetivo es aquí... Si el objetivo es tener una casa mejor... Yo voy a trabajar para tener una casa mejor. Si el objetivo es tener... Un coche mejor... Yo voy a trabajar para eso. Si el objetivo está en esta tierra... Yo voy a trabajar para quedarme. Pero si el objetivo... Es después de... Y nuestro después de es... Es más arriba... Vamos a trabajar para allá. Último video. Yo prometo. Y aquí vemos mucha gente corriendo... Y... Y... Y vamos a ganar otra vez, ¿no? Y decimos... Oye, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pero al final... Este hombre se llama... Infinite Tucker. Y esto ha sido hace unos... Como tres, cuatro años atrás. Y él en su entrevista después... De la carrera... Le preguntaron... ¿Por qué hiciste eso? Porque vi... La meta... Y le quise dar un abrazo. Esto... Es la voluntad de ganar. La voluntad de creer... Llegar a ese punto. Duele un poquitín, ¿no? Pienso que no ha caído muy bien ahí de... Pero... Esta es la entrevista... Donde dice... Yo quiero... Dar un abrazo a la meta. Hermanos... Nosotros... Tenemos que seguir corriendo... Con este... Con estas ganas. Con las ganas... De llegar... Al punto de saltarnos. De decir... Yo quiero... Llegar ahí. Yo quiero... Alcanzar eso... De tal manera... Que me voy a saltar. Y eso es lo de Incliver. Porque si tuviéramos... Esta... Esta voluntad... Seguro que las personas... A nuestro alrededor... Van a ver. Van a decir... Oye Irán... ¿Por qué... ¿Por qué tienes esto? ¿Cómo que eres tan diferente? Que estás corriendo... Una carrera... Completamente diferente... De nosotros. No estás trabajando para aquí... ¿Estás trabajando para dónde? ¿Por qué? Hermanos... Todo esto... Ya nos decía Pablo... Y yo no he leído... La última parte de este versículo... Porque es... Un de mis favoritos... Pero el versículo... Tiene un... Un poquitín más... Que no he leído al inicio... Y dice... No saben que los que corren... En el estadio... Todos en la verdad corren... Pero solo uno lleva el premio... Corran... De tal manera... Que lo obtengan... Esa es la parte más importante... Tenemos que correr para obtener... Porque no es fácil... No es una cosa que... Vamos a tener... Ahí al lado... Hermanos... Nadie... Nadie llegará a las alturas... Sin esfuerzo preservante... Todos deben empeñarse... Por sí mismos... En esta guerra... Nadie puede pelear por nosotros... No podemos pedir... Oye Luis... Corre por mí... Que yo estoy cansadito... Me voy a sentar un poquitín... Tú corres ahí por mí... ¿Vale? Ah... Tú eres mejor corredor que yo... Oye... Gaby... Por favor... Llévame... Yo me pongo unos patines detrás... Y tú... No existe esto... Estamos solos corriendo... Grandes... Pequeños... Estamos todos en la misma... Pero la cosa bonita... Es que... Hay premios para todos... Sí que hay... El problema... Es que la meta... Es después de... No podemos dejar de correr... Si nos quedamos aquí... Hermanos... Es una escoja... Pero es nuestra... Yo puedo decir... Hoy puedo bajar aquí... Y decir... No predico más... Me voy a sacar... Me voy a la vida... Y ya está... Somos individualmente responsables... Del desenlace del combate... Ni que todos los grandes de la Biblia estuvieran aquí... Podrían hacer alguna cosa por nosotros... Ni por sus hijos... La vida del apóstol Pablo... Ha sido una vida fácil... Yo quería una vida así... Que no... Que sí... Pero no... Porque no ha sido nada fácil... Al terminar... Su vida de conflicto... Al mirar hacia atrás... Y ver los combates... Y triunfos de ella... Pudo decir... He peleado la buena batalla... La buena batalla... He acabado la carrera... He guardado la fe... Por lo demás... Me está guardado la corona de la justicia... La cual me dará el Señor... Juez justo... En aquel día... Amén... Hermanos... Que podamos todos... Afirmar lo mismo que el apóstol Pablo... Al final de su vida... Cuando lleguemos... Después de... Amén... Porque... No... Nó... Fantástico. Sip de